Señor Santiago, gracias por atendernos. ¿Ve posible que haya un acuerdo con Junts per Cataluña para que el señor Sánchez salga investido presidente del Gobierno? Creemos que sí, porque hay una voluntad de que en este país haya un Gobierno que pueda seguir trabajando por las mayorías y pueda refrendar las políticas que hemos hecho y que están siendo saludadas, bueno, incluso en la Unión Europea, fuera de nuestras fronteras, estos datos espectaculares de crecimiento que se están pronosticando de reducción del desempleo, que muy probablemente a final del año esté por debajo de dos millones de desempleados y francamente parece que hay una gran voluntad de todas las fuerzas democráticas de revalidar un Gobierno similar al que ha habido antes y evitar que la derecha y la ultraderecha gobiernen en España, es decir, esa excepción ibérica que España está liderando de evitar que el extremismo, la ultraderecha, los intolerantes entren en los gobiernos. Todas las fuerzas democráticas vamos a ser capaces de ponernos de acuerdo, por supuesto habrá que trabajarlo, pero yo creo que sí. A pesar de que Junts insista en su discurso de que con amnistía o autodeterminación será posible y sin amnistía y autodeterminación no lo será? En una negociación siempre todo el mundo pone sobre la mesa lo que son sus aspiraciones máximas y luego en democracia hay que llegar a situaciones, a soluciones equilibradas donde todas las partes pueden sentirse parte de un proyecto final, obviamente renunciando a aspiraciones máximas pero centrándose en lo que puede unir a todo el mundo. En este caso yo entiendo que Junts es una fuerza que lo que quiere es que en nuestro país se consolide y avance la democracia y frente a eso pues con sus más, con sus menos, sin duda alguna podremos llegar a un acuerdo. Desde luego por nuestra parte no va a quedar y lo vamos a intentar. ¿Qué le parece que el señor Feijóo esté señalando ahora al Partido Socialista para que le permitan a él, al líder del PP, gobernar después de que el PNV, por ejemplo, le haya dado un portazo a la negociación? Yo creo que el Partido Popular tiene que aprender que cada insulto, cada falta de respeto, cada desprecio a la democracia son menos votos y es más rechazo a otras fuerzas políticas. El Partido Popular está recogiendo lo que ha sembrado durante años y es inviable que hagan gobierno y ellos lo saben, no tienen aliados, no tienen aliados porque ellos se han encargado de romper los consensos básicos de la democracia. Hoy mismo estábamos contemplando realmente estupefactos como ahora están liderando la retirada de nombres de padres de la democracia, retirar sus nombres de las calles, como lo que está ocurriendo en Madrid, con este intento de quitar el nombre de Marcelino Camacho, uno de los fundadores de esta democracia, a una plaza pública. Es evidente que así no van a poder establecer ningún tipo de alianzas porque, insisto, están rompiendo todos los consensos. Tienen que reflexionar y tienen que volver a la senda democrática. Hoy mismo en la Diputación Permanente, sorprendentemente, han seguido con los insultos y con las descalificaciones al resto de fuerzas políticas. Es una forma muy particular de pretender alcanzar acuerdos.